Finalmente, las comunidades indígenas fueron bienvenidas en el Palacio Presidencial. Lo recibieron aquí en la Casa del Presi, ¿no? Así es, fuimos emocionados desde Amazonía para poder ingresar. Aunque no todos pudieron entrar. ¿Está usted como las de Encorto también, que se quedan afuera de la presidencia? No, es que no estamos en la lista, por eso quedamos aquí afuera esperándolo. ¿Y el tigre? El tigre es la fuerza de la selva, el poder. ¿Para el que se porte mal? Bueno, hay cuestión de cada persona, la devoramos. El tigre la arruinó al presidente. Y por haber esperado tanto para ser atendidos, obviamente esto se iba a tomar un tiempito. Como siempre, nosotros aquí afuera esperando en el frío y sin ni siquiera un banquito. Y creíamos que el presi estaba reunido solo con los de la Conalle, pero no todos esos carrazos. Con los ministros también estaban, así que esto es para largo. Y luego de tanto esperar... ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, candente. ¿Cómo? Lo veo hasta sudando, eso como que ahí pelearon, ¿qué pasó? No, no, no nos peleamos. No, bueno. Tratamos temas de importancia para el Ecuador. Y hasta los invitan a tomar el cafecito, porque es por ahí. ¿Viqueras les tiene un cafecito de mano? Sí, antes nos tenían como que somos chigres de la selva, nos tenían miedo. ¿Pero va a haber nombramiento? ¿No va a haber? ¿Para cuándo? El nombramiento ha dicho que esta tarde, si no es esta tarde, sería el día de mañana. Esta tarde ya va que ya aquí vamos para la medianoche. Esperamos que más rato ya se nos entregue el nombramiento de la que corresponde a la región amazónica, el compañero Marlon Vargas. Y ya que estamos haciendo propuestas... Ponga la propuesta del presidente que haga las paces también con las de En Corto y los entro también, ¿qué dice usted? Bueno, es importante que haga las paces, esto de pronto... ¿Lo invita a nosotros también? No, es importante que invite a todos, esto es importante, al menos al Corto, debe invitar. Rebeca Levet Quevicius, En Corto.